Cuando uno se muere, le pueden echar rosas, pero ¿a dónde se fue el alma? ¿El alma a dónde va cuando alguien muere? Mi papá murió cuando tenía 34 años de edad. Cuando mi papá murió, yo me acuerdo tenía 10 años, cantamos un himno viejo cristiano que dice Cara a cara, espero verle, más allá del cielo azul, cara a cara, en plena gloria, yo veré al Señor Jesús. ¡Qué diferencia grande! Cantar himnos de desesperación humana y cantar himnos que lo vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo, allá en el cielo, los que lo tenemos en el corazón. Cuando nos morimos, hay sólo dos destinos, o el cielo que es la casa de nuestro Padre Dios, o el otro lugar que a mí no me gusta mencionar, pero que hay que mencionarlo de vez en cuando, el infierno eterno. Y todos van a ir al morir a uno de esos dos lugares, no hay lugar intermedio. Dice la Biblia, está establecido a los hombres que mueran una vez, y después, el juicio. Ah, queridos amigos, nos hace bien pensar en el cielo. Yo quiero hablar del cielo, la casa de nuestro Padre Celestial. Y quiero leer un pasajecito. Uno querido, cuando mi papá murió, se leyó, y siempre me gusta leerlo. Juan 14, los que ya son de Cristo para que se regocijen, los que todavía no lo son para que esta noche sepan que sí hay oportunidad, hay oportunidad esta noche de cambiar de rumbo y de entrar al camino que lleva al cielo. Escuchad lo que dice la bendita palabra de Dios. Dijo Jesús, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, dice Jesús, y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde yo voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le respondió, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Si me conocieses a mí, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conoces, y le has visto. Alabada sea la palabra del Señor. Él invita a todo aquel que quiere, crea en mí, y tiene vida eterna. Ahora, queridos amigos, el enemigo más tenaz de la humanidad, es universalmente temida, la gente vive obsesionada, por el tema de la muerte. Procuramos olvidarla, procuramos enterrarla, pero la muerte sigue avanzando, cosechando, no perdonando a nadie. La muerte es cínica, cruel, y toca a ricos, y a pobres, y todos sucumben, y nadie escapa a las garras de la muerte. Los únicos que van a escapar las garras de la muerte, son los que vivimos, cuando regrese el Señor Jesucristo. Y a lo mejor, si Él viniera esta noche, qué lindo sería ir a estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Qué lindo que sería. Queridos amigos, los que conocen Biblia, saben muy bien que Jesucristo, y el apóstol Pablo repetidamente dicen, que Cristo va a volver como un ladrón en la noche. ¿Cómo vienen los ladrones? No anuncian su venida. Y Jesucristo ha escogido venir de sorpresa. Dice la Biblia que va a regresar en las nubes del aire, con el grito de Dios, con la trompeta del arcángel, en un parpadear de ojos, va a venir en las nubes del aire. Y los que murieron en Cristo, todos los que han muerto, millones y millones, y todos los bebecitos, y todos los demás, que han muerto en Cristo, van a venir con el Señor Jesús, en las nubes del aire. Y en un momento, en el sonar de la trompeta, porque sonará la trompeta, los muertos en Cristo, sus cuerpos resucitarán primero, y se van a unir, cuerpo, alma y espíritu, y nosotros los que quedamos, dice San Pablo, los que vivimos, seremos transformados, en un abrir de ojos, y seremos llevados y arrebatados, para encontrar al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta es la esperanza del cielo, y la vida eterna, que el Señor nos ha dado. Queridos amigos, ¿qué es la muerte? ¿Qué hay más allá? ¿Qué pasa cuando muere su tía, su abuelita, su mamá, su hijito? ¿Qué es lo que pasa? La Biblia dice que somos creados, en tres partes, ¿se acuerdan? Cuerpo, alma, y espíritu. El cuerpo, es temporario, es la casa de nuestra alma, y de nuestro espíritu. San Pablo, dice que el cuerpo, es nuestra casa temporal, que va a pasar, el cielo, es nuestra casa eterna. Y la Biblia enseña, que cuando alguien se muere, cuando murió mi papá, hace tantos años, el cuerpo estaba allí, en un cajón, en Argentina. Pero, ¿dónde estaba mi papá? Mi papá se había ido a estar con Cristo, lo cual es mucho mejor, dice la Biblia. Cuando uno muere, si es cristiano, si ha recibido a Cristo, en su corazón, no digo que sea de iglesia, sino que lo tenga Cristo, en el corazón. Cuando uno lo tiene a Cristo, al momento de cerrar los ojos, sobre la tierra, su alma, su espíritu, su verdadero ser, pasan a estar con Cristo. El cuerpo queda en la tierra, enterrado, o en el mar, o donde sea. Y cuando el Señor resucite, nuestro cuerpo será un cuerpo nuevo, como el cuerpo de la resurrección de Jesús. Dice la Biblia, seremos semejantes a Jesús, porque le veremos como Él es. ¡Qué linda la esperanza que nos ha dejado el Señor! Y queridos amigos, hay tres tipos de muerte en la Biblia. Primero, la muerte espiritual. Adán y Eva, los primeros padres, pecaron, y murieron ahí no más. No quiere decir que tuvieron un síncope cardíaco, y que cayeron muertos. Murieron espiritualmente. ¿Qué es la muerte? La muerte es separación. Quedaron separados de Dios. Murieron. Un poeta venezolano, cuyo nombre no lo tengo, un venezolano dijo, muertos son, los que tienen muerta el alma, y viven todavía. ¡Qué bien dicho! ¿No es cierto? Muertos son los que tienen muerta el alma, y viven todavía. ¿Qué es el alma muerta? El alma muerta no quiere decir que se esfumó como una nube, quiere decir que está separado de Dios. Y cuando uno está separado de Dios, es como estar muerto. Porque el alma, el espíritu, están muertos. Uno come y estudia, y pasea, y baila, y hace lo que quiere. El incrédulo sin Cristo, pero su alma está muerta. Segundo, la muerte física. ¿Qué es la muerte física? La separación, de nuevo, pero esta vez entre el espíritu y el alma, que se separan del cuerpo. Y luego la Biblia habla de la muerte eterna. ¿Qué es la muerte eterna? Es lo más horrible del universo. La muerte eterna es la separación eterna, de aquellos que mueren sin Jesucristo. Y por eso Jesús lo llama el infierno, el lago de fuego, donde su fuego no apaga, su gusano no muere. Es una separación eterna, es horrible. Por eso decimos esta noche, hay oportunidad de salvar el alma. Hay oportunidad. Hay oportunidad de ir al cielo. Y todo es un regalo de Dios, por la cruz y resurrección de Jesús. Ahora, queridos amigos, ¿por qué le tenemos tanto miedo a la muerte? Primeramente, porque el aguijón de la muerte es el pecado. La persona que muere sin Cristo sabe que al morir sin Cristo está perdido para siempre. Aunque diga que es ateo, en su alma lo sabe. El aguijón, la punza del pecado es la muerte. Y luego le tenemos miedo a la muerte, porque el incrédulo sabe que después de la muerte viene el juicio. Para nosotros los cristianos, no le tenemos miedo a la muerte. Y sin embargo, la muerte es un enemigo, dice la Biblia. Porque ese no fue el plan original de Dios. Dios nunca quiso que tuviésemos que morir. Pero por el pecado, tenemos que separarnos. El alma y el espíritu tienen que dejar el cuerpo. Estamos sin el cuerpo, hasta que venga la resurrección. Y eso es anormal. Y por eso tenemos ese sentido. Pero Jesucristo vino al mundo, amados míos, para salvarnos de la condenación, y para darnos la vida eterna. Cristo vive esta noche, para darnos la vida eterna. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca del cielo? Primeramente, la Biblia llama al cielo una patria. En Hebreos 11 dice, tenemos una patria celestial. Hay algo en el alma donde uno nace, que uno ama a su país. Aunque se vaya a vivir al exterior, algo siempre queda. La familia, el idioma, la historia, los paisajes del país. Y el cielo es nuestra patria celestial. La Biblia lo llama una patria mejor. Una patria mejor. Segundo, la Biblia llama al cielo una ciudad. Dice que Abraham y ellos buscaban una ciudad, la Jerusalén celestial, llena de muchos millares de ángeles. Dice la Biblia que Abraham esperaba la ciudad, que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y luego dice la Biblia que el cielo es una herencia mejor y perdurable, eterna en los cielos. Muchos de nosotros soñamos con que algún tío rico se muera por ahí y nos deja la herencia, ¿no es cierto? Uno siempre medio sueña que viene un abogado, una carta y dice, tienes un tío rico que se murió en Francia y te dejó 100 millones de dólares. Y uno dice, ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lindo que sería! Pero el Señor dice que Él tiene una herencia eterna en los cielos, que es mejor que cualquier herencia aquí en la tierra. Una herencia eterna. Y luego la Biblia dice que el cielo, en el cielo, los que somos de Cristo, tenemos un gran sumo sacerdote, que penetró los cielos, que abrió la brecha, que abrió el camino para que todos sigamos en su tren. Y entremos al cielo. Y la Biblia dice que se sentó a la diestra, a la mano derecha de Dios. Y que ahí está el Señor Jesucristo sentado en el cielo, intercediendo por nosotros, mientras se ha ido a preparar un lugar para nosotros. Y oh, queridos amigos, dice la Biblia que el cielo, miren qué lindo, es la congregación de los hijos de Dios inscritos en el cielo. En el cielo hay una computadora, por lo menos hay un libro, dice Apocalipsis. Un libro donde están registrados los nombres de todos aquellos, que en algún momento en su vida, arrepentidos, creyeron en Jesucristo, y lo recibieron en el corazón. Y la Biblia dice, benditos aquellos, cuyos nombres están escritos, en el libro de la vida del Cordero. Te pregunto esta noche, ¿está tu nombre escrito en el libro de la vida del Cordero? Mi nombre está escrito, con fecha febrero 12 de 1947. Febrero 12 de 1947, en las montañas de Azul, la provincia de Buenos Aires, en Argentina, un muchachito de 12 años, recibió a Cristo, Luis Palau, y mi nombre está en el cielo desde aquel día, gracias a la sangre de Jesucristo. Yo amo al Señor Jesús, con todo mi corazón. Y queridos amigos, una vez yo estaba en Escocia, con una familia cristiana, en el norte de Escocia, y le dije a la señora de la casa, que nos estaba sirviendo una cena, le dije, señora, ¿cuántos hijos tiene? Y miren que linda respuesta me dio. Me dijo, tengo cuatro, tres viven aquí en Escocia, el otro vive en el cielo. Qué lindo, ¿verdad? Queridos amigos, el cielo, a los ojos de Dios, es un lugar. La Biblia enseña que debemos pensar en el cielo como un lugar allá arriba, más allá del sol. La Biblia enseña que es un lugar concreto. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesucristo? Voy a preparar, ¿qué? Un lugar para vosotros. Y Él quiere que nosotros sepamos que Jesús, y no entendemos todos los detalles, pero entendemos muy bien, Él se fue a preparar un lugar. Dice, en la casa de mi padre, muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para vosotros. Un día estábamos en Managua, Nicaragua. El último sábado de la campaña era juvenil. Y yo dije en la invitación a los jóvenes, yo dije, a lo mejor hay un niño de 12 años aquí en la cancha de béisbol en Managua, y era un sábado precioso. Y yo dije, a lo mejor hay un niño de 12 años, el Señor te está llamando. Y una abuelita tenía sentada a su lado su nietito llamado Danilo. Danilo tenía 11 años de edad, iba a cumplir 12. Y Danilo se dio vuelta y le dijo, abuelita me está llamando a mí. ¿Me acompañas? Yo quiero bajar y darle mi corazón a Jesús. Danilo vivía con su abuelita, porque su papá y su mamá se habían divorciado, y la abuelita era fiel seguidora de Jesús. Bajó con su nietito, Danilo habló con un consejero de niños, se entregó a Jesucristo. Esa noche me dijo la abuelita, el domingo en la tarde me contó cuando llegué al estadio. Esa noche Danilo fue a la casa y dijo, abuelita, tengo vida eterna. Abuelita, me voy al cielo. Abuelita, ahora soy de Jesús. Tú y yo nos vamos a ver para siempre en el cielo, abuelita. Contento y hasta la medianoche se quedó hablando con su abuelita, y la abuelita le enseñó la palabra del Señor. A la mañana siguiente Danilo sale a repartir periódicos, porque iba en su bicicleta, y tiraba los periódicos en las casas, en su bicicleta. Se descuidó el querido chico, perdió control de la bicicleta, se cruzó en la calle, un camión grande vino y lo mató. Y cuando la abuelita me contó eso, yo me puse a llorar, y prediqué esa última noche allá en Managua, y yo lo llamé a mi sermón. Danilo, te veo en el cielo. Y queridos amigos, los niños también mueren, y los niños también tienen que recibir a Jesucristo. Cuanto más los padres, y aún más los abuelos y las abuelas que ya están viejos, y que cualquier día pueden morir de un síncope o de lo que sea. Queridos amigos, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. En esta noche yo quiero darte una invitación, que vengas a prepararte. La Biblia dice que el cielo es la casa del Padre. Jesús dijo, en la casa de mi Padre hay muchas mansiones, voy a preparar lugar para ustedes. Queridos amigos, en la casa del Padre Celestial, hay millones, innumerables de personas que están allá. Todos los bebés que han muerto, todas las criaturas, los inocentes, y todos los creyentes en Jesucristo. La Biblia dice que en el cielo hay millones de millones y millones incontables, que llenan el cielo, la casa del Padre. La Biblia dice, cosa que ojo no vio, ni oído o yo, ni ha subido al corazón del hombre, las cosas que Dios ha preparado, para aquellos que le aman. Oh, queridos amigos, el cielo va a ser superior a cualquier imaginación de los poetas o de los artistas. La Biblia dice que iba a preparar un lugar para nosotros, nos da seguridad, intimidad, nos acepta. La Biblia dice, vi cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales vive la justicia. Es la casa del Padre, es un lugar perfecto, maravilloso. No habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron, y todas son hechas nuevas. La casa del Padre. Jesucristo dijo, nadie viene al Padre, sino por quién, por mí. No hay otro camino, a la casa del Padre, hay un solo camino, y el camino es el Señor Jesucristo, morando en nuestro corazón. El cielo, en segundo lugar, es un lugar perfecto y feliz, de los hijos de Dios. nada impedirá la alegría pura y hermosa, allá en el cielo, una alegría desbordante. Dice la Biblia en Apocalipsis, Dios enjugará toda lágrima, de los ojos de ellos. No habrá más llanto, ni violencia, ni gritos, ni insultos. No habrá más golpes, ni violaciones, ni ataques, ni valeos, ni cuchilladas, ni borracheras. Alabado sea el Señor, viene el día de la victoria, en la eternidad. Sí, dele un aplauso al Señor, se lo merece, y preparémoslo, de esa manera. La Biblia dice, que en el cielo habrá música, es un lugar de luz, que nunca se apaga, Dios es la luz de ellos, no hace falta el sol, ni la luna, ni las estrellas, habrá gloria y perfección. La Biblia enseña, que nuestros amigos y seres queridos, que son de Cristo, allí están, y si nos vamos a conocer, nos vamos a ver, nos vamos a gozar. En el cielo, según parece, por lo que dijo Jesús, no habrá más casarse el uno con el otro, pero nos vamos a amar con amor puro, y perfecto, y maravilloso. Mi papá está allá, 53 años, mi mami solo se fue hace 3 años. El cielo está lleno, y más y más, cuanto más viejo me pongo, más de mis amigos, se están yendo al cielo. Antes de venir a Venezuela, fui a visitar a un amigo mío, que está a punto de morirse, ya no es muy viejo, pero tiene una enfermedad, y el Señor se lo quiere llevar. Y él me dijo, Luis, yo por mí me iría mañana, todo está listo, pertenezco a Cristo, todo lo he hecho, estoy perdonado, pertenezco a Él, estoy listo. Y me dijo, a lo mejor cuando vuelvas de Venezuela, yo ya me fui, pero qué paz, qué confianza, qué esperanza, qué gozo, qué bueno que es el Señor, que nos da la vida eterna, y la seguridad de la vida eterna, por medio de Jesucristo. Y ahí van los hijos de Dios. Usted dice, pero Palau, ¿no somos todos hijos de Dios? No, todos somos criaturas de Dios, sí, Él nos crió en el vientre de nuestra madre, pero hijos de Dios son aquellos que han recibido a Cristo por la fe en su corazón. Y si tú vienes a Él, a Cristo Jesús, Él te perdonará. Juan 1.12 dice así, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da poder de ser hechos hijos de Dios. Está clarita la cosa, hijos de Dios son aquellos que, han creído en Cristo, lo han recibido por la fe, y el Señor nos declara hijos de Dios. El Padre Dios quiere verte en el cielo. Dice la Biblia, Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es la verdad? Jesucristo dijo, yo soy el camino y la, Él es la verdad. Dios no es un monstruo, que se gloría en enterrar gente en el infierno. No, no y no. El que se va al infierno, se va por su propia elección de Él. Dios quiere que todos sean salvos, y que vengan al arrepentimiento, dijo San Pedro en 2 Pedro 3. Dios no quiere que ninguno se pierda. Por eso Cristo Jesús fue el Cordero de Dios, que quita el pecado de quién? Del mundo. De todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo un ingénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda más, tenga vida eterna. Dios quiere que usted se salve. Y queridos míos, es tan sencillo, dice San Juan, Dios nos ha dado vida eterna. Miren qué sencillo. Dios nos ha dado vida eterna. Esta vida está en su Hijo. Miren qué sencillo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Así que la pregunta es sencilla. ¿Usted tiene al Hijo de Dios? ¿O todavía no? Si no lo tiene, ¿por qué no? ¿Es que no quiere reconciliarse con Dios usted? ¿Es que usted no quiere ir al cielo? ¿Usted se quiere autocondenar? A lo mejor usted piensa, pero Palau, es que yo soy tan malo. No merezco ser hecho Hijo de Dios. No merezco ir al cielo. ¿Y sabe qué? Tiene toda la razón del mundo. Usted no lo merece. Y yo tampoco. Yo merezco la condenación, porque soy muy pecador. Pero la salvación no es porque la merecemos. Es por la cruz y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que muchos cínicos se burlan y dicen, ¡Ah, usted de los cristianos! Siempre con el cielo, el cielo. Ya van a ver. Usted burlese cuanto quiera. Usted ríase si quiere. Yo doy gracias a Dios que sé que me voy al cielo por Jesucristo y los residentes del cielo son mis amigos y no aguanto de una vez de llegar allá, Señor, a la casa del Padre. Y luego la Biblia dice que el cielo es un lugar, escuchen bien, de santidad verdadera, de pureza moral. La Biblia dice, No entrará allí ninguna cosa sucia, inmunda, ni que hace abominación o mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Usted me dice, pero Palau, si no entran los inmundos, ni los sucios, ni los mentirosos, pues viejo, estamos todos quemados. Porque quien más, quien menos, ha mentido, ha tenido pensamientos sucios, ha hecho inmundicias. Y luego dice que los astrólogos, los que andan en ocultismo, los adúlteros, los afeminados, dice, no entrarán al reino de Dios. Y dice, pero en ese caso no entra nadie, porque todos hemos hecho nuestras cosas. Y luego nos dice el secreto, estos han lavado sus ropas en la sangre del Cordero de Dios. Ahí está. Cuando recibimos a Cristo, la Biblia dice, justificados por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted recibe a Cristo esta noche como lo recibí yo hace 50 años. Y usted para siempre será perdonado, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te, ¿qué? Perdonará. Y en esta noche yo estoy aquí para llamarles a una decisión. Y queridos amigos, Jesús dijo que hay solo dos caminos. Hay solo dos puertas. El camino angosto y la puerta angosta que llevan a la vida eterna. La puerta ancha y el camino ancho que lleva a la perdición. Y la Biblia enseña que los que mueren sin Cristo están perdidos para siempre. Pero el camino angosto lleva a la vida. Y el camino, ¿quién es? Cristo. Él es el camino. Y si usted quiere venir al Padre, venga corriendo a Jesucristo esta noche. Abrale el corazón al Señor. Y usted me dice, pero ¿por qué solo Jesucristo? Que cerrado que son ustedes. Entonces, sí, cerrados somos. Porque Jesucristo es el único que murió en una cruz para llevar los pecados del mundo. No hay ningún otro que haya muerto por los pecados del mundo. No lo hay. No lo hay. Y Cristo sigue ofreciéndote el perdón esta noche para lavar tu alma y llevarte al cielo. En un sentido, el cielo comienza en la tierra. Ahora, entramos al reino de Dios al recibir a Cristo en el corazón. Él no quiere que ninguno perezca. Él te ama. Él te llama. Él te conoce. Él te quiere. Y como dice Jesús, Él llama a los suyos por nombre. Por nombre. Dice la Biblia, Todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. Y mire lo que dice la palabra de Dios, San Pablo. Ahora es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Ahora mismo tienes que hacer tu decisión de fe. Te ruego que tomes el paso final. Recíbelo a Cristo. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Entra al camino angosto. Invítalo a Cristo a tu corazón. Tu familia cambia. Tu corazón cambia. Tu destino cambia. Todo tu ser cambia. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. Y este es el momento de entregarse. Amén.